Hola Pedro, bueno, quería preguntarte cómo en una startup como la tuya, ¿cómo gestionáis la función financiera? ¿Tenéis un equipo dedicado a la administración como tal? ¿Cómo se gestiona la función? Bueno, aquí yo sí creo que es importante diferenciar lo que es el concepto estratégico a nivel financiero o económico financiero de lo que es el aspecto más transaccional, de contabilidad, digamos. Todos los aspectos contables, etc., los tenemos externalizados, tenemos una serie de asesores que nos llevan un poco la asesoría fiscal, laboral, etc. Y luego, por otro lado, lo que sea más estratégico, nosotros lo vemos desde una perspectiva global en cada proyecto, en cada cliente, que digamos que cada uno de los proyectos lo analizamos y vemos la viabilidad en su conjunto, tanto con lo que es los beneficios económicos como otros beneficios intangibles que nos pueden aportar. Entonces, el hecho de ser una empresa pequeña y tener una visión global de cada uno de estos proyectos, digamos que te da una visión estratégica, no solo financiera, sino con otro rango, digamos, en la perspectiva. En esa distinción que haces entre lo puramente más administrativo, transaccional y la parte más de financiación o estratégica, ese doble rol, tu rol como CEO de la compañía y como director financiero, de alguna manera, ¿en qué se centra y cómo compatibilizas el rol de director financiero con ser el director general de la compañía? Bueno, al final, nosotros somos un equipo relativamente pequeño con respecto a otras corporaciones que están en este mismo foro, ¿verdad? Entonces, en este sentido, somos gente multitarea, en la cual tenemos que focalizarnos en un espectro muy amplio. Nosotros no vemos, como te comentaba, el aspecto financiero de una manera extraída, sino que lo vemos dentro de un compendio, de un conjunto de cada oportunidad casi. Entonces, en este sentido, efectivamente, hay una labor financiera y también un poco de cara a lo que es la posible financiación externa, de cara a la búsqueda de posibles partners financieros, rondas de financiación, etc. Ahí sí que, evidentemente, tienes una tarea específica, ¿no?, de lo que son cálculos de la EBITDA o lo que son perspectivas de crecimiento que puedas tener. Pero en el día a día no hay una función financiera puramente, si quieres. Con lo cual, tú actúas un poco en cada ocasión, ¿no?, con la necesidad. Entonces, en ocasiones eres tú mismo el que tienes que hacer todos esos análisis. Sí, una de las principales bondades, si quieres, que tiene nuestra situación actualmente es que al estar ofreciendo una tecnología muy puntera, no tenemos grandes competencias todavía. O sea, sí que existen otras empresas que están haciendo temas similares, pero estamos en una fase muy incipiente de lo que es el ciclo de vida del producto, con lo cual nos permite trabajar con márgenes bastante holgados y, entonces, los detalles a nivel financiero probablemente no sean lo más relevante a la hora de gestionar un conjunto de proyectos de oportunidad. Y la parte, digamos, más administrativa que tenéis de alguna manera externalizada o la parte, digamos, de gestión, de lo que es el día a día, de la contabilidad, en una empresa eminentemente tecnológica, como es la vuestra, por los productos y servicios que ofrecéis al mercado, ¿juega la tecnología un papel relevante en vuestra gestión interna? Bueno, ahí, digamos, en esta parte sí que tenemos que tener en cuenta que nosotros, como socios, como directores de la empresa, también somos responsables de la imagen de la empresa, etc. Entonces, evidentemente, sí que tenemos que supervisar, porque tenemos la responsabilidad sobre ello, y, en ese caso, bueno, pues sí que tenemos, digamos, reuniones constantes con los asesores, tanto a nivel fiscal como a nivel legal, etc. Entonces, ahí tenemos un trato, digamos, cercano, y la tecnología, bueno, pues juega un papel, digamos, más transaccional, como te comentaba. Más básico. Sí, digamos que dentro de nuestro negocio, el esfuerzo tecnológico va enfocado en otras vías, digamos. Más hacia los otros clientes, digamos. Sí, nosotros tenemos que buscar empaquetar bien lo que es el core de nuestro producto, que es dotar a las empresas de soluciones tecnológicas para que el documento electrónico tenga garantías jurídicas, y entonces nos centramos en eso. Y todo lo demás, si quieres, es coyuntural, por alguna manera. A la hora de elaborar el plan estratégico del negocio, ¿cómo os organizáis, digamos, internamente, para también comunicarlo a vuestros posibles, digamos, inversores o apoyos que tengáis para hacer crecer en la compañía? Sí, bueno, ahí, digamos, que nos basamos en el recorrido que tenemos ya, ya hemos emprendido un recorrido, pues hay un ecosistema de incubadoras, aceleradoras, etc., que te ayudan mucho a empaquetar, si quieres, lo que es el producto, el producto empresa, de cara a presentarlo a una posible ronda de financiación. Y entonces, bueno, pues ahí al final en la organización entramos los directores asociados, los socios de la compañía, y, bueno, pues nos organizamos de una manera más bien, digamos, yo te diría que artesanal, ¿no?, en base a herramientas de ofimática, y, bueno, pues mucho brainstorming y maquetación, si quieres, de lo que son las propuestas. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por hacernos entender un poco cómo funciona la gestión financiera en una startup. Muy estupendo, muchas gracias.